3 y 5 de la tarde en toda la república argentina que comienza un nuevo programa de hora 15 mi nombre es joaquín león y hasta las 4 de la tarde te voy a estar haciendo compañía en lo que ya es un clásico aquí en ecomedios de los días viernes tenemos 17 grados 2 en la ciudad de buenos aires donde tenemos un lindo solcito aunque está bastante fresco y como siempre estaremos durante esta hora repasando lo más importante en materia de política y economía también tenemos nuestra agenda deportiva para compartir con ustedes los partidos más importantes de este fin de semana hecha la invitación entonces ponemos primera y arrancamos con hora 15 auspicial hora 15 encendemos cada momento desde que comienza tu día calentamos cada rincón de tu casa estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio llegamos a más de 2 millones de usuarios desde buenos aires hasta tierra del fuego millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor camus y más que energía grupo petersen desde 1920 construyendo el país city la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en accion energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos accion energy hoy más que nunca energía de superación si tuviste kobe 19 puedes ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires tenés que hacer trámites en metrogas no concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de whatsapp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar consulta tu saldo informa la lectura de tu medidor descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura cuidarnos es responsabilidad de todos metrogas damos calor quédate en casa hace tus operaciones desde nuestra app y home banking banco hipotecario es banking home biogénesis vagó desarrolló biox el desinfectante biodegradable con eficacia demostrada en la prevención del coronavirus biox es un potente viricida seguro para uso domiciliario hospitalario y en vía pública biogénesis vagó la evolución de la salud animal banco provincia cumple 198 años y lo festeja con un descuento increíble del 4 al 10 de septiembre con la app cuenta dni vas a poder ahorrar un 40 por ciento en comercios adheridos con un tope de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2 mil pesos encontrá más información en banco provincia punto com punto ar somos generos número uno en energías renovables en argentina generamos más del 30 por ciento de la energía eólica nacional operamos siete parques eóricos y un parque solar que nuestra energía es limpia el futuro ya es presente en ella en constante generación telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital digitalers despierta la pasión por la tecnología conoce más en digitalers punto com punto ar en coca cola argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos hoy más que nunca apoyamos a los más de 230 mil quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país porque el futuro lo construimos juntos coca cola de argentina juntos salimos adelante encendé electrónica argentina productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente afarte asociación de fábricas argentinas terminales de electrónica ahora vamos con un asunto importante al tema del día en hora 15 nos atiende alfredo luenzo es senador nacional por chubut y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros aquí en hora 15 alfredo joaquín león y los saluda desde hora 15 cómo está aquí cómo te va buenas tardes cómo estás vos bien 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 es un placer recibirlo en nuestra casa alfredo para bueno charlar un poco de temas de actualidad también de no sólo de la mente nacional sino también de lo que está atravesando la provincia y con respecto a chubut lo primero que le quería preguntar es que nos cuente un poco cómo está la situación del co vida allí se ha ido complicando digamos lo mismo que en otras provincias de la república argentina si bien hoy hay un control sanitario pero no hay que relajarse madre incomodoro son dos localidades que están muy comprometidas en este aspecto están las camas en casi al límite pero hay una hay una política sanitaria que de alguna manera está dando respuestas y tratamos por todos los medios de justamente llevar adelante lo que le pedimos a todo el mundo y nos pedimos lo creo yo que es el aislamiento de la tener los cuidados necesarios pero la situación no es distinta al resto de la república argentina tal vez no tan complicado como como vemos la situación en capital federal y el gran buenos aires o santa fe inclusive en las últimas horas o mendoza pero realmente es una situación también como para para tener muy pero muy en cuenta senador a propósito de lo que está contando hemos visto a nivel país que en el amba de alguna manera se ha dado esta este con estos contagios un poco de una manera más acelerada y parece ser que desafortunadamente el interior va marcando va marchando por el mismo camino en ese sentido creo que lo que está sucediendo el amba por ahí ser un poco para aprender qué maneras hay que tomar y en ese sentido le quería consultar si usted considera en vaso al aprendido que la mejor manera para poder luchar contra el cob y es el aislamiento o la detección de casos a través de los análisis y si con análisis exhaustivos poder aislar a las personas que están infectadas y no ir en detrimento tan fuertemente de la economía de la provincia a ver eso yo creo que todos juntos y esto es lo más difícil de poder lograr yo creo que si hay algo la tensión que tiene la economía con la con la política sanitaria es el comienzo además no nos olvidemos que hay un sector de la población que se resiste la cuarentena los denominados anti cuarentenas y esto lo tiene que administrar el gobierno de la manera en que lo ha hecho hasta el momento creemos que la única hay un principio solidario que es el aislamiento y cuidado creo que aquellos que digamos por distintas razones este no lo cumplen o por cuestiones ideológicas e inclusive por razones de fuerza mayor como hoy es atendible que es la necesidad de salir a trabajar cueste lo que cueste incluso la vida bueno también esto ocurre decir que yo creo que todo hay que poner en la balanza y es muy difícil se va a llegar a un equilibrio ser ecuánime ser justo como le explicas a una persona que no tiene trabajo que tiene que quedarse aislada digamos uno entiende estas situaciones que colocan al límite de la exasperación a cualquiera creo que nos pasa a todos le pasa al mundo pero bueno es un tema no hay una receta única total la única receta posible es en la solidaridad del aislamiento el aislamiento preventivo pero claro obviamente no 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 todos pueden asumir ese rol de quedarse en sus casas como si nada pasara este porque obviamente muchos no tienen otra opción que salir a trabajar y un propósito senador disculpa a propósito de lo que está comentando y todo este tema de bueno la encrucijada en la que estamos con respecto a la economía y la salud a propósito del tema económico en chubut se han conocido casos de la toma de tierras algo que ha estado en discusión durante toda esta semana de manera muy fuerte es algo que le preocupa con respecto a lo que está sucediendo en chubut a ver ese es recurrente particularmente en la zona de la comarca andina que estas cosas sucedan y es una una larga historia esto no es nuevo no nos olvidemos en qué circunstancias mueren abuel en manos de la gendarmería hace tres cuatro años atrás un caso emblemático digamos que tenía que ver justamente con un con un hecho que ahora vuelve a repetirse en un lugar donde vuelve a repetirse este tipo de episodios que es ahí frente al lago macardi es decir no es una no es un tema nuevo las comunidades aborígenes históricamente vienen peleando por un por una tierra por la recuperación de territorio que que fue ocupado a lo largo de los años y esto también genera tensión dentro de la sociedad pero esto es se convive con esta tensión de hace muchísimos años cada tanto aparece algún episodio como este de macardi loma del medio en la zona del bolsón cerro radal en la zona de lagopuelo es frecuente de todas maneras los gobiernos provinciales en el caso de mi provincia ha entregado más de 400 hectáreas de tierras comunitarias para que las comunidades aborígenes tengan su lugar para poder vivir para poder explotarlo comercialmente y tener sus necesidades básicas satisfechas pero es un término es un tema que no está resuelto hay sectores que obviamente van más allá de de este legítimo reclamo sino que utilizan a veces como pretexto la recuperación de tierras con otra finalidad también hay de todo bien cuando hay se trata de la toma de 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 la tierra el loma del medio acá en cerca del bolsón eran 300 hectáreas que le pertenecían a a alinta y ahora en los últimos días se han tomado inclusive aquellos lugares conocidos como cabeza del indio el acceso al río azul es decir puntos turísticos que obviamente eran se disfrutaban acá en la en la comarca y también era un atractivo para para quienes venían a visitar el bolsón bueno esto hoy está tomado por por más de 100 familias es un tema difícil y tampoco es lineal porque hay necesidades concretas hay quienes especulan hay quienes están detrás de un de de buscar una reivindicación histórica que es que la el estado les devuelva las tierras que en algún momento fueron arrebatadas hay de todo un poco cuando se trata de una toma no es no es lineal y dejando de lado un poco esas tomas que usted está contando con respecto a el acceso que plantean ciertos grupos indígenas a las tierras y demás y yendo más algo coyuntural que tiene que ver con con este destrimiento de la economía le sorprenden las contradicciones la ministra de seguridad frederick con respecto al tema que de pronto una semana habla y dice que que hay un denude vigente y que el desalojo es complicado de llevar a cabo y en el día ayer dice que las tomas son ilegales dificulta el trabajo esto a ver y esto obedece a lo que recién te acabo creo que la respuesta está en lo que te acabo de mencionar hay casos que son justificados que son justificados hay otros que no hay de todo en una toma no es que es un reclamo que tiene que ver con algo concreto entonces que que la toma indebida de tierras es un delito yo no tengo ninguna duda ahora que la reivindicación de los pueblos originarios también tiene legitimidad yo tampoco tengo ninguna duda yo lo que creo que el estado siempre llega tarde en esto que es lo que hay que resolver no podés llegar en la solución de conflicto porque la solución de un conflicto nunca termina bien siempre termina mal o con la injusticia de algunos que se apropian de un terreno que no les corresponde porque buscan otra especulación está aquellos que lo toman para para generar negocios inmobiliarios y quienes legítimamente están tomando un terreno porque no tienen donde vivir y ahí es donde el estado creo que tiene que llegar con mayor anticipación entonces después ocurre en esto que vos acabas de relatar las contradicciones que te genera que miras de todo este contexto que miras de ese ecosistema tan complejo que es la toma de 300 hectáreas realmente hay legitimidad de origen en el reclamo en algunos casos sí y en otros no entonces pararse en una sola mirada me parece que a veces se corren los riesgos que corre el ministro de seguridad que son lógicos y son propios de la dinámica que tienen este tipo de toma de tierra nosotros porque la vivimos muy de cerca yo trabajo y tengo una relación muy estrecha con 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 los pueblos originarios y con con quienes están en este tema pero no todos son reclamos que realmente representan la demanda de los pueblos originarios y en algunos casos hay demasiados estudios jurídicos que están detrás de estos temas por ejemplo hay latente un conflicto un puerto patriada que una pequeña pequeño poblado que está cerca del hoyo donde hay un sector que reclama 1.600 hectáreas y el intendente reivindicando que sus ancestros digamos vivían en ese lugar bueno esto genera tensión claro no 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 nos extrañe que no no que no pase mucho tiempo que también puerto patriada hace otro otro ejemplo de los tantos que estamos comentando no bien bueno ojalá que se encuentre la manera rápidamente por parte del estado de de buenas a primeras atender de manera rápida y efectiva los reclamos legítimos y discriminar a aquellos que se tienen bueno un contenido expulio que es lo más difícil claro que es lo más difícil entre entre la legitimidad y quienes se aprovechan de estas circunstancias pero para eso el estado tiene que llegar antes el tema acá a ver acá hay un problema de origen en problema una matriz de origen que es la falta de respuesta del estado en el momento oportuno ese es el problema claro alfredo lo llevo a propósito de respuestas del estado algo que se viene debatiendo bueno lo han debatido ustedes esta semana y tiene que ver con con la declaración de internet y el servicio de telefonía como servicio público más allá de escuchado su exposición y realmente estoy en muchas cosas cosas de acuerdo con respecto a la necesidad de todas las personas y demás de poder acceder a ese tipo de servicio que hoy es vital para que cualquiera pueda llegar a instruirse incluso con importante que eso es ahora lo que le pregunto tiene que ver con la implementación de poder conectar a todo el país y le consulto el estado nacional se va a poder hacer cargo de las inversiones que se necesitan para poder tener fibra óptica en el interior del país y además teniendo en cuenta que martín guzmán ya estuvo hablando de achicar el déficit a ver de hecho el estado es el que es el responsable en cuatro años desde el 2011 al 2015 de haber llevado fibra óptica este a lo largo y el ancho de la república argentina con el tendido de 35 mil kilómetros de fibra óptica y 1200 millones de dólares es decir el estado estado presente en estas luego esto permitió que muchas pequeñas y medianas empresas cooperativas inclusive se hicieran cargo de la última milla y de ir iluminando gran parte de esta carretera digital que tenemos hoy desplegada en la república argentina es decir las inversiones el estado las ha hecho lo que está faltando también es el trabajo de la última milla y ahí hay una cuestión de negocios en el que no me voy a meter pero el estado ha hecho un esfuerzo fenomenal el gobierno de macri invirtió 200 millones de dólares mucho menos de lo que nosotros habíamos este llevado adelante como como creemos nosotros porque esta inversión tiene que ver con lo que hacer ratificamos con este de un 690 creemos que internet no de ahora hace mucho tiempo atrás de hecho estaban en la ley 2000 la ley de argentina digital era un servicio público perdón que lo interrumpa pero para poder entender realmente dónde está el déficit acá aquí cuando usted dice negocios que por cuestiones de negocios no se terminó de desarrollar esta última milla para que pueblos están conectados nos podría explicar de qué tipo de negocio se trata porque no queda del todo claro porque no está este trabajo de última milla no se ha realizado a ver para quienes se manejan con en los términos que se han manejado en los últimos cuatro años particularmente a partir del quiebre que significó el decreto 267 que ya dejó de ser servicio público este y quedó prácticamente todo en manos del mercado las compañías las del astelco lo que buscan es maximizar ganancias en el lugar donde le da mayor rentabilidad es decir vos tenés un 106 por ciento de penetración de internet de tasa de penetración de internet en capital federal y menos del 30 por ciento en formosa porque es obvio la renta la tasa de rentabilidad que vos encontrás en capital federal no es la misma que tiene el interior de la argentina y ahí es la que se tiene que involucrar el estado en ese sentido senador usted no piensa que el estado de pronto para que esta actividad se vuelva rentable porque también sabemos que las empresas se mueven por rentabilidad y esa es una realidad que es muy difícil de combatir pero le parece que el estado no hay que combatirla yo creo que es legítimo eso bien déjeme terminar la pregunta que seguramente vamos a llegar al mismo punto lo que le quiero preguntar senador es si a través de cierta o levantar cierta presión impositiva no se podría volver este desarrollo tecnológico sustentable también para las empresas que quiero decir cobrando menos impuestos que las empresas lleven un poco más de la torta pero que todos tengan internet hay muchas maneras yo creo que el estímulo a ver en el economía del conocimiento que son a la ley que vamos tenemos que sacar lo más rápidamente posible es un estímulo para el desarrollo de nuevas tecnologías digamos cuadros de de que favorecen desde el punto de vista de exenciones impositivas o aliviar la carga tributaria particularmente en aportes patronales aportes provisionales todo eso forma parte de una política de estado ahora las empresas han anglen no les ha ido mal en el si vos mirás los balances de las compañías telefónicas no les ha ido tan mal inclusive el año pasado el las tarifas tuvieron un incremento un 10 puntos por encima de la inflación y en algunos meses inclusive el ajuste tarifario estuvo por encima del como que venía evolucionando el dólar es decir ahora si vos querés crecer a expensas del usuario del cliente que en realidad deberíamos llamar ciudadanos digitales digamos es aplicando tarifas yo creo que la eficiencia no va por ese lado y tampoco la responsabilidad social y ahí donde tiene que intervenir el estado como un actor que comienza a regular todo esto completamente me parece que el debate es mucho más amplio y desafortunadamente no tenemos el tiempo radial para poder tener el intercambio y no quería cerrar la entrevista sin consultarle su opinión con respecto a lo que sucedió la otra la otra semana cuando hubo un cruce realmente polémico entre el senador de la oposición lustó con la presidenta de la cámara cristina fernández de con respecto a las modificaciones la reforma judicial que lustó alegó que en el último en los últimos 10 minutos se introdujeron muchos cambios a último momento quería conocer su opinión con respecto a esta manera de de manejo que tiene la cámara aquí te referís a las expresiones que tuvo martín lustó las expresiones que tuvo la presidenta como nosotros aplicamos el reglamento a ver eso forma parte de 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 la impronta y de la dinámica que tiene discursiva cualquier no los cambios que se hacen habitualmente cuando se cierra el debate se comentan digamos los los cambios que se van a introducir pero sea que forma parte de forma parte de del esquema reglamentario queremos nos movemos nosotros no hay nada nuevo ahí digamos se hizo todo ajustado a derecho los cambios se introducen en el en el marco del debate parlamentario este se hicieron sobre el final los cambios que se ven antes se iban a introducir pero además cuando se en el paquete completo había sido rechazado por la oposición señalando que no le iba a votar es decir estamos discutiendo cuestiones de forma cuando en realidad y en esto está la la tiene un ejercicio fenomenal la oposición en este aspecto cuando en realidad lo que nosotros queremos discutir cuestiones de fondo y se queda la oposición en la estética del reglamento en la estética de la forma si era el momento no era el momento en realidad lo que queremos discutir es si es o no bueno que tengamos más juzgados federales en la república argentina dotar de a la ciudad de buenos aires de una justicia que hasta ahora no tenía es decir a ver estas son las cosas que tenemos que discutir el resto de la estética de la política y no que y no es el fondo de la cuestión que es lo que a nosotros nos gusta discutir senador le agradezco por su tiempo ha sido clarísimo y le deseamos un buen fin de semana bien a vos también joaquín muchas gracias por el contacto por favor y pasó alfredo el benzo senador nacional por chubut hablando y explicando un poco de todo no el tema de las tomas de tierras en chubut la situación del kobe en la provincia y también explicando un poco cuáles son los problemas con respecto a lo que tiene que ver con la declaración de internet como servicio público también las telefonías y en la posible el requerimiento con respecto a las inversiones más gigas más crédito con movistar prepago siempre tenés algo más aprovecha la promo bienvenida con gigas de regalo y whatsapp gratis todo por 30 días pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conoce los beneficios que tenemos para vos movistar válido en argentina del 24 del 8 del 20 al 30 al 9 del 20 ahora en hora 15 es tiempo del tercer sector la sociedad civil y su aporte en nuestro programa martín tapaus es coordinador de la fundación danone y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros y compartir una de las actividades que ha hecho la fundación recientemente martín joaquín león y tesalos era 15 cómo estás qué tal joaquín buenas tardes cómo te va bien 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 martín es un gusto recibirte en el programa y quería que nos cuentes un poco cómo fue la actividad que llevaron a cabo junto a la fundación del viso si iguales como no mira en esta actividad que realizamos con la fundación del piso se centró en una donación de mil kilos de productos lácteos nosotros trabajamos de forma muy estrella con organizaciones del tercer sector sobre todo bien y en ese sentido a propósito de esta intensificación que que venís mencionando tiene que ver con con la pandemia que estamos viviendo realmente se está haciendo bastante extenso y quería conocer si bien de la fundación danone han identificado la ayuda motivo de todo lo que estamos viviendo por un lado mira desde hace una década que la fundación trabaja muy fuerte en lo que es el tercer sector y sobre todo lo que es acceso al acceso a la alimentación este año frente a la pandemia frente a la crisis generada por el cobi nos dijimos bueno queremos seguir acompañando a todas nuestras organizaciones a todas nuestras comunidades y lo que estamos en nuestra ayuda es un trabajo que ya venimos llevando adelante como usted decía hace una década acumulando y generando redes en todo entre todo en su capital social bien bien martín y en ese sentido también te pregunto por lo que estamos viviendo han tenido que adaptar la ayuda quiero decir de pronto han priorizado distinto tipo de donaciones a distintos lugares o distintos elementos por lo que estamos viviendo y sí 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 totalmente tuvimos que afinar digamos nuestro trabajo en todo lo que es el programa de donaciones no sé la realidad es primera infancia e infancia obviamente es el como todos sabemos es el futuro de nuestro de nuestro país de la sociedad así que estamos haciendo focos sobre todas las organizaciones que trabajan en infancia bien y también en lo que son adultos mayores bien y martín la última consulta que me queda por hacerte vos que tenés un largo recorrido en la fundación y también dentro del rubro pensás que promover este tipo de campañas desde los medios y conocer lo que se hace ayuda a un efecto contagio entre otras empresas también ayuda es una buena práctica que se tiene que multiplicar y nosotros desde la industria tenemos que alentar no tanto las pymes y las grandes compañías que todavía no se van a hablar eh y también a concientizar acerca de también me parece un punto importante acá Joaquín que es el de la pérdida de desperdicio de alimentos la industria argentina la alimentaria tiene un porcentaje muy importante de pérdida de desperdicio que se puede recuperar ese alimento se puede recuperar y se puede distribuir entre organizaciones eh para que tengan un valor social ¿no? o sea para justamente ese para que ese elemento no termine en un pertenebre o de comenzado sino que termine en una organización con la gente que realmente lo necesita así que es súper importante que todos hagamos un frente de toda la industria docente para poder trabajar sobre este tema perfecto clarísimo Martín te agradecemos por tu tiempo y te liberamos muchas gracias a todos los amigos Joaquín y a todos los oyentes buen fin de semana igualmente ahí pasó Martín Dapaus coordinador de la fundación Danone explicando un poco este tipo de acciones que vienen llevando a cabo Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Ecomedios y los números de la sorte con los resultados de las quinielas recién sorteadas primera del día en la ciudad a la cabeza 1970 en la provincia 911 Córdoba 5665 65 Santa Fe 6693 Entre Ríos 9609 auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito Tapalquín y Sando de la Torre Mataderos Agencia Segura Mezquita Hermanos Alcina 2501 Tiene Cristales Antiasalto Parcacha Tortas y helados Todo el año en Rivadavia 2030 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15-30 minutos Consejos de prevención de Acord Salud Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recuerda Puede afectar a cualquier persona principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes como hipertensión arterial diabetes etc. Consejos de prevención de Acord Salud Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Un poco de música en hora 15 tenemos estrenos para compartir con ustedes porque los Rolling Stones publicaron este viernes Goats Head Sub 2020 reedición expandida de su famoso álbum de 1973 que incluye este tema inédito que se titula All The Rage I don't need your design of drugs I don't want your back of pain All I need is the latest love to make me look satisfied Well it's all the rage Let me have this hate Where I'm dancing and suck I'm trying to stop myself I'm going insane I like to be a classic I want to be cool that's smart I want to face a lot of battleship and break up and yeah This is all the rage This is all the rage Got a dancing and suck I'm trying to stop myself I'm going insane When we're out of the rain ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Toda la data de la City al estilo Hora 15. Eugenia Balinio, del otro lado de la línea. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, bien. ¿Cómo te trastas este viernes? Bien. A mí bien. No sé si tan bien al Banco Central y sus reservas. Bien. Por lo que estoy viendo. Tenemos números. ¿Querés compartirlos? Sí. La verdad que desde que arrancó septiembre venimos bastante mal, con ventas constantes de divisas por parte del Banco Central. Un tema que ya venía preocupando, porque en agosto se fueron más de 1.200 millones de dólares por esta vía. Entonces, digamos, ya veníamos con una señal de alarma bastante importante. Y lo que estamos viendo ahora es que la venta de divisas no se detiene. Es lógico que siempre en los inicios de mes haya una mayor presión sobre el dólar por el tema de lo que es que se renueva el cupo de compra del dólar ahorro. Entonces, mucha gente se lanza a comprar el cupo en los primeros días. Lo que vimos hasta ahora es que en tan solo 4 días ya vendió un poquito más de 300 millones de dólares. Bien. Lo cual es un montón. O sea, es prácticamente la tercera parte del total que había vendido el mes pasado. Claro. Y en ese sentido, Eugenia, una de las explicaciones, digamos, que uno puede ir viendo en las noticias y demás, que tiene desde el Banco Central o desde el Ministerio de Economía para decir que esta venta de dólares se va a aplacar, tiene que ver con el efecto que los bonos puedan tener con respecto al MEP. ¿Vos esto lo ves viable, digamos? Mira, lo que resultó después del tema del canje es que el central empezó a tener más poder de fuego. Tiene 15.000 millones de pesos en bonos. Y por lo que se está anotando, digamos, lo estamos viendo sobre lo que son los dólares financieros muy volátiles. Entonces, está anotando cierta intervención del central ahí para bajar, digamos, y achicar la brecha. El tema es que la brecha se está achicando. De hecho, también se está achicando la brecha con el Blue. Hoy el Blue cayó dos pesos, pero la presión sobre el dólar oficial continúa muy alta. Sobre todo porque hay dos cuestiones. Una es esta mayor demanda de los bancos porque la gente está comprando los dólares para ahorro. También hay una mayor demanda de importadores que empiezan a adelantar importaciones, pensando también en una posible devaluación. Y por el otro lado tenemos la otra, la contraparte, que es la oferta. Digamos, hay una menor oferta de dólares por parte principalmente de lo que es el sector exportador, que está conformado mayormente en nuestro país por el agro. Los exportadores están prefiriendo guardarse muchas veces esos dólares, esperando obviamente un precio mejor. Y esto hace que haya un desequilibrio muy grande entre oferta y demanda y que tenga que salir el central, digamos, a completar esa oferta genuina que está faltando para que no se dispare el precio en el dólar mayorista. Y eso impulsa una suba también en el precio del dólar minorista. Y en ese sentido, con respecto a todo esto que viene sucediendo, ¿notás cierta tensión o que sigue estando esa tensión o que se va incrementando con respecto a lo que dicen desde Economía y desde el Banco Central con PES a la cabeza? Quiero decir, de alguna manera los dólares en este país faltan. Y si se sigue tirando de la cuerda como se está tirando, en algún momento el chorro se tiene que cortar. PES está pidiendo que, de alguna manera, que sea lo antes posible para seguir teniendo poder de fuego, teniendo en cuenta que Argentina necesita importar insumos y de Economía no quieren. ¿Sentís esa tirantez? Sí, obviamente hay una cierta presión, digamos. Siempre se nota una cierta disonancia entre lo que es el Banco Central y Economía. En su momento el central lo que había pedido era volver al esquema de que sea la FIT la que determine, digamos, cuánto puede comprar cada persona en base, obviamente, a sus ingresos. Hay un problema operativo ahí, la FIT rechazó la propuesta esta. Y, digamos, el tema de las restricciones, obviamente, sí encarpeta. El problema es que generó demasiado ruido también. O sea, salió el presidente a decir que estaban, de alguna forma, pensando en implementar mayores restricciones sobre lo que es la compra de dólar ahorro. Y esto generó un ruido tan grande que hizo disparar el dólar blue. Y esa es la consecuencia que te podés enfrentar. O sea, vos restringís, por un lado, la compra de dólar ahorro, pero la gente está buscando dolarizarse. Hay una incertidumbre muy grande. Y es un país que está muy acostumbrado, obviamente, a ahorrar en dólares. Y en medio de toda esta incertidumbre, todavía más. Entonces, estamos, digamos, en un momento de una situación muy complicada. O sea, lo que están tratando, lo que dicen desde Economía es, bueno, vamos a tratar de que, obviamente, ingresen más dólares. El tema es cuánto tiempo tenés en base a las reservas que estás teniendo actualmente. Bien. El salvavidas que tiene el central es el tema del swap de monedas con China. Eso lo puede activar en cualquier momento y eso le daría un mayor poder de fuego en caso de necesitar intervenir en el mercado. Bien. Otra de las cosas, Euge, que se puede hablar también como fenómeno a la hora de estudiar todo esto que pasa, es que la realidad pasa porque la base monetaria en cuanto a pesos con todo esto de la pandemia se vio severamente incrementada y con más pesos en la calle la presión sobre los dólares es todavía mayor. Y además también todos aquellos que habían comprado dólares antes de las elecciones temiendo una devaluación y demás, a la hora de venderlos por el canal oficial se dan cuenta que lo venden a muchísimo menos de lo que pueden vender en el mercado paralelo. En ese sentido, ves una dificultad ahí también, quiero decir, la gente no puede deshacerse los dólares para vivir que adquirió y le es más fácil endeudarse en pesos quizás. Sí, obviamente hay todo un movimiento respecto del dólar que tiene que ver, como bien decías, eso se llama puré, el tema de, bueno, compro los dólares baratos a precio oficial y después los revendo en el blue y de ahí me hago una ganancia. Incluso, bueno, hay todo un tema que el central está luchando contra eso que es la cuestión de los coleros digitales, digamos, gente que le paga a otros para, digamos, de alguna forma que le preste el cupo de dólar ahorro. Entonces, el central detectó varias cuentas, ya bloqueó varias cuentas en este sentido. Clarísimo. Y es eso, el tema es, creo que hay demasiado ruido alrededor de todo, digamos, a veces se presenta tan complejo el panorama. Clarísimo. El más problema es que no ingresan dólares. Claro, clarísimo, Euge. Te despedimos para que tengas un buen fin de semana. Dale, igualmente. Hasta luego. Leandro Molina es gerente comercial de Zona Prop y muy gentilmente se ha hecho un momento con nosotros para hablar de esto que se viene, que se llama Zona de Oportunidades. Leandro, Joaquín León y te saluda, Zona 15. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muchas gracias por el llamado. Por favor, es un placer recibirte aquí en nuestra casa, Leandro. Y bueno, contanos un poco de qué se trata Zona de Oportunidades. Bueno, es un espacio que... ¿Sabés qué? Me está haciendo eco. Voy a probar si... A ver, a ver si ahí lo podemos arreglar. Ahí estás mejor. A ver. Leandro, ¿me escuchás? Bueno. Ahí va. A ver, Leandro. Ah, ahí volví. ¿Estás ahí? Sí, yo estoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Nos estás explicando, dale. Ah, bueno, sí, Joaquín. Sí. Zona de Oportunidades es un espacio que construimos en Zona Prop especialmente para publicar algunas oportunidades que varios players del mercado inmobiliario tenían ganas de exponer. Así que pueden entrar en Zona Prop o Zona de Oportunidades.ZonaProp y ahí van a encontrar aproximadamente más de 100 propiedades de Toribia Chaval, Salaya Romera, Castex y de la desarrolladora Ocampo. Van a poder encontrar tantos departamentos, lotes, casas, con distintos descuentos y además con puntos estratégicos de la ciudad que no siempre están a la venta. Eso te iba a preguntar, Leandro. ¿Qué tipo de viviendas se pueden encontrar dentro del portal? ¿Oficinas, lotes, están disponibles? Sí, sí. Parte de las condiciones que pusimos es que estén disponibles para visitar, obviamente con todo el protocolo que hoy tiene tanto el ruido de la construcción como el ruido inmobiliario. Y elegimos esos jugadores no solamente por el tipo de oferta que ellos tienen, más allá de las 30 propiedades que publicaron cada uno, sino la diversidad. Hay tanto de emprendimientos de pozos que se pueden pagar en pesos financiados, como usados, o sea, departamentos terminados, lotes. Hay una gran variedad de ofertas. Bien. Y en ese sentido, Leandro, ¿en qué zonas se encuentran este tipo de viviendas? Más que nada, para todos los que nos están escuchando a través de internet, sepan más o menos de qué lugares estamos hablando. Sí, hay en Capital Federal, hay en Zona Norte, en Zona Oeste y Zona Sur, todo lo que son lotes y barrios cerrados, hay bastante oferta. Bien. Y a propósito, recién tocaste un tema fundamental, me parece, para todos los que están pensando en invertir en alguna vivienda, o de pronto aparece esta especie de hot sale, por llamarla de alguna manera, de zona de oportunidades. ¿Qué tipo de ventajas tienen con respecto al proceso de financiación? Mirá, hoy en líneas generales, en el mercado inmobiliario hay un segmento que está muy movido, que tiene que ver con la parte de lotes y la parte de construcción, o sea, de desarrollos. Ya sea emprendimientos horizontales, como puede ser un barrio cerrado, o emprendimientos verticales, que son los edificios. Que esto pasa, bueno, por el contexto macroeconómico y los cambios en las divisas. Entonces hay muchos desarrolladores que en función a la etapa del proyecto, tienen más holgura a la hora de dar financiación para el usuario final, ¿no? Bien, bien. A propósito, ahora saliendo un poco por ahí de lo que es esto que venimos comentando, zona de oportunidades. Y aprovechando tu tiempo, ya que estás aquí, para hablar de algo un poco más a nivel general. Te quería consultar con respecto a esto que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cuánto ha caído el valor de las propiedades, si se lo compara con respecto a septiembre del año pasado? Sí. Mirá, como te decía recién, por si hay algún inmobiliario escuchándome, yo tengo mucho trato con ellos y con desarrolladores y el mercado está muy dividido. Es difícil destacar un titular que englobe a todo el mercado inmobiliario. Sí, es verdad lo que decís, que en el segmento de usados hay varias cuestiones. Una, estamos sin crédito hipotecario, otra estamos en un contexto macroeconómico complejo. Ya veníamos de un contexto complejo en el rubro inmobiliario y la pandemia terminó de exponer todos los déficits que veníamos teniendo. Por lo cual, hay un segmento de propiedades usadas que están teniendo un reacomodamiento. Nosotros en algunos sectores vemos bajas entre un 10% y un 35%. Por eso hay un ancho de banda muy extensa entre un 10% y un 35%. Hay mucha plata en el medio, pero ahí tiene que ver el tipo de propiedad, la ubicación y demás cuestiones. Pero sí hay un reacomodamiento en el mercado de usados. Bien, perfecto. Leandro, ha sido clarísimo. Y te agradecemos por el tiempo por haber participado de la 15. No, gracias a ustedes por el espacio. Por favor, ahí pasó Leandro Molina, gerente comercial de Zona Prop, explicando qué es Zona de Oportunidades, esta posibilidad de ver atrás de internet y también de manera presencial viviendas, oficinas, o lotes que están disponibles con beneficios para poder adquirir en estos tiempos de pandemia. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Acción Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Acción Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Biogenesis Vagó desarrolló Biox, el desinfectante biodegradable con eficacia demostrada en la prevención del coronavirus. Biox es un potente viricida, seguro para uso domiciliario, hospitalario y en vía pública. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para lo último, lo mejor. Y recibimos en hora 15 a Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gran presentación. ¿Cómo están ustedes? Y no es para menos, Pablo. Bien, bien. Acá ya casi sobre el cierre del programa. Bueno, Pablo, un tema que sin dudas ha sido muy comentado y con muchas polémicas durante toda esta semana, con peleas en televisión incluido por los distintos actores, fue el de las tomas de las tierras, ¿no? Sí, sí, es un tema triste, pero al mismo tiempo interesante y me parece que si se aborda con la inmediatez del momento, cosa que es lógica, se termina haciendo un análisis un poco precario. Por un lado, las tomas de tierras existen en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. En algún momento tenía un marco más institucional y en otro menos institucional. Y hay un conflicto tremendamente difícil de resolver, específicamente si hablamos de los habitantes originarios de las comunidades indígenas. Por un lado, hay un derecho constitucional que dice hay que resolver, señores, este problema de los habitantes originarios de esta tierra. Y al mismo tiempo hay un derecho de propiedad, de propiedad privada, de alguien que dio un título sobre una propiedad, que puede ser una persona o puede ser el propio Estado Nacional, ya sea nacional o provincial o lo que fuese. Entonces ahí hay un choque de derechos, si se quiere. Es decir, es un problema que mientras no se resuelva, siempre, pero siempre, va a volver. Y también bastante negligencia e hipocresía de la conducción política. Porque la conducción política tenía ideología, que no está mal, solo creo que hay que exponerla. Ya sea para la derecha o para la izquierda, termina contando una parte de la película. Es decir, ¿quién puede asegurar que entre los que toman tierras solo haya oportunistas o solo haya gente desesperada? Nadie lo podría asegurar. Y sin embargo, cuando se habla políticamente del tema, se habla sobre todo de una de estas dos cosas, según en qué lugar te pare. En ese sentido, Pablo, ¿pensás que políticamente todo lo que está sucediendo está desnudando y afectando más que nada a la Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric? Yo creo que la Ministra de Seguridad queda en una posición muy, muy complicada, porque ella tiene una idea que no la puede esconder, que es una idea y es respetable como idea, pero hay mucha gente que no tiene esa idea y que considera que hay que respetar ante todo el derecho de propiedad privada. Entonces, cuando se le empieza a preguntar a ella como representante del Estado, la propiedad privada del Estado es garante de la propiedad privada en la Argentina, tiene que garantizar la propiedad privada y da la sensación de que su mente y su corazón no se ponen del todo al servicio de esto. Por eso es que tuvo idas y vueltas, un poco lo mismo hace el Kicillof, ciertas posiciones relacionadas con cierto autodefinido progresismo, que es algo que podemos discutir un trato, si querés, me parece que dejan a varios en una situación incómoda. Los intendentes esta semana, el caso de la Ministra de Seguridad sin duda, pero también los intendentes esta semana le marcaron muy fuerte la cancha al gobernador Kicillof, y Kicillof tuvo que decir que tomar una propiedad iba en contra de la ley, es decir, algo que la ley considera. Ahora, no le quiero caer solo a Kicillof o a Frédéric. En el reverso de esto, también hay una cuestión complicada, que es que hay un problema que no se resuelve en la Argentina, que genera una enorme cantidad de pobreza, que en este momento hay más pobreza que a fines del año pasado, cuando consideramos que el gobierno de Movicio Márquez no había alcanzado ninguno de sus objetivos económicos, bueno, este los puso un poco más abajo este gobierno. Ustedes me dirán, hay una pandemia en el mundo. Sí, sin dudas, claro que sí. No estoy diciendo que Alberto Fernández quiso hacer esto para tener estos números, ni siquiera que los provocó Fernández, pero la factura hoy que está en el gobierno es a él, es él y la factura le cae a él. Clarísimo, como siempre, Pablo. Te liberamos para que tengas un buen fin de semana. Gran abrazo. Auspiciaron, hora 15. Quedate en casa. Hacé tus operaciones desde nuestra app y Home Banking. Banco Hipotecario es Banking Home. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo. Informá la lectura de tu medidor. Descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. Más gigas. Más crédito. Con Movistar prepago. Siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 al 9 del 20. Somos generos. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eóricos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Banco Provincia cumple 198 años. Y lo festeja con un descuento increíble. Del 4 al 10 de septiembre con la app cuenta DNI vas a poder ahorrar un 40% en comercios adheridos. Con un tope de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2.000 pesos. Encontrá más información en BancoProvincia.com.ar En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos. De salir adelante juntos. Hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar City. La institución financiera más global del mundo. Desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Momento de agenda deportiva aquí en Hora 15. Momento de compartir con ustedes lo mejor que hay para ver en cuanto a deporte. Tenemos en este mismo momento para que ya sobre el cierre de Hora 15 se pongan a disfrutar de un encuentro de la UEFA Nations League. Está Italia enfrentando a Bosnia-Herzegovina. Partido que está viendo por ESPN2. Va 0 a 0. 12 minutos. Para aquel que no lo sepa, la UEFA Nations League. Muy sencillo. Los equipos están divididos en ligas. A, B, C y D. Cada liga tiene cuatro grupos. Juegan partidos de ida y vuelta. El primero de cada grupo, B, C y D, asciende. Los últimos de cada grupo descienden. Y los cuatro primeros de los grupos de la Liga A juegan un Final Four por el título. Y atención porque también en esta edición va a otorgar dos lugares para el repechaje del Mundial. Lo cual incrementa la posibilidad de estar en la cita máxima del fútbol a nivel selecciones. Para hoy también, 19.30, Milwaukee Bucks frente a Miami Heat. Partido que sale por DirecTV Sports. Estamos hablando de las semifinales de conferencia este de la NBA. Es el momento de subirse al tren de la NBA porque después vienen las finales. Y qué mejor que llegar bien aceitados. Los Bucks lideran 2 a 0 la serie. A las 8 de la noche tenemos también por ESPN US Open porque Djokovic enfrenta a Struff. Partido de la tercera ronda del torneo. Y a las 22 horas también tenemos las semifinales de la conferencia oeste. Houston Rockets frente a Los Ángeles Lakers. La serie está 0 a 0. Para el día sábado te recomiendo a las 22 horas Denver contra Clippers. Que se va a ver por NBA League Pass. Los Clippers se impusieron con alguna diferencia en el primer partido. Están aún 1 a 0 en esta serie. Finalmente el domingo a las 10 de la mañana. Fórmula 1 GP Italia. Que se va a ver por Fox Premium Action. Los Mercedes hoy dominaron los entrenamientos. Y recuerden que Hamilton tiene 157 puntos. Verstappen 110. Y parece ser el único que le puede operar el título al bueno de Lewis. El pronóstico para este fin de semana. Mañana sábado una mínima de 10 y una máxima de 17. Y será nublando por la tarde. Y el domingo tendremos una mínima de 9 y una máxima de 15. Estará nublado. Así que a brigarse porque parece que va a ser frío. Cuando el reloj del estudio marca las 4 en punto. Nosotros le agradecemos como siempre a nuestro operador Javier Martínez. En la producción a Maxi Pensic. En la producción comercial Javier Pensic. Nos despedimos. Mi nombre es Joaquín Leoni. Esto fuera 15 y será hasta el próximo viernes. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. ¡Gracias por ver el video!